a las 10 al medio al medio dame permiso Joshua Joshua No toques No toques No voy a ir a tocar Yo lo agarro No, no lo puedes agarrar No, no El partido del año Pero todavía está andando con revilete ¡Ato gol! ¡Ato gol! De aquí no vamos a subir, ¿verdad? Tiene que ir a cambiarse creo ¡Gol! ¡Gol! Yo estoy comenzando ¡Llévame la abajo! ¿Cuánto va? ¡1! ¡2, 1! ¡Ya me echaron! No, yo no puedo hacer esto No me gusta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ya? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, Dani! ¡Al medio, al medio! ¡Al medio! ¡¡No, no, no, no! ¡¡No, no, no! ¡¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no, no! ¡Auah! ¿Quién crees que ganan? Nosotros nada ¡Duro, duro, duro! ¡No, no, no! ¡No! ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 3 a 2 3 a 2, es que es la que lleguen a 5 Es cuando lleguen a 5, el ganador de 5 gana ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Están desaturados de movil! ¡Ahí está! ¡Duro, duro! ¡Sí, se fue a darle! ¡No, no se fue a darle! ¡No, no se fue a darle en medio! 4 4 4 2 4 2 ganaron ganado 5 a las 10 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 a pero ya sea muy bueno 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 9 equipo el equipo no no dale revista de la revista que está mejorando con el bilete de la envuelta y no salió y no están jugando está ellos están jugando con el bilete mira estamos jugando con el bilete de la situación de duda oh 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 no 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 siempre trata de poner el jugador en frente de la pelota oh vale no trata de poner el muñequito en frente de la pelota vale you gotta move your people you gotta move them up and down too hey you do that not all the time i say where the ball is at i did that for show oh oh no i'm going i'm going yes hey i did that i did that i did that i did that no 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 way i had it no way i had it no spin it spin it no ahí estaba ahí estaba no way i had it que me coma oh no 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 spin it abby spin it dale revilete dale vuelta puchy a quien gritó a quien gritó a quien gritó vos gritaste ay es una máquina dale vuelta cuando la vas pegar yo lo metí al otro lado abby casi te metí al gol tu misma vale es que mira la defensa te hay que mover tu cuando mira aquí así es aquí está la pelota aquí está la pelota ¿cuántos vamos? es que ahorita yo estoy 4-1 4-1 5 vale vale listo partido de fútbol pues yo lo tengo listo pues 1-0 a los 5 vamos 1-0 1-0 2 2 2 golazo de media cancha no hombre joshua pon el garbo que chapa ay dios ay dios ay dios ay dios ouch ouch que araña 3-2 3-2 3-1 3-1 4 gol gana el gol gana vamos joshua aquí está limpito a ver ouch se atoró al medio al medio al medio 5 no 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 campeón